Y para bailar y gozar Un sentimiento para ti M.T.T. la cumbia Bailen, bailen, bailen Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un penado, soy el penado, soy amarao, soy amarao Ay mujer, dime quien te suspende por favor Yo soy un penado, soy el penado, soy amarao, soy amarao Ay que no me diga en la esquina El penado, el penado, que eso a mi me mortifica El penado, el penado, que no me diga en la esquina El penado, el penado, que eso a mi me mortifica El penado, el penado, que no me mire en la esquina Ay que no me mire en la esquina Y dándose la vueltita, dándose la vueltita Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un penado, que yo soy el penado Que soy agarado, que soy agarado Ay mujer, dime quién es su venido, por favor Que yo soy un penado, que yo soy el penado, que yo soy el penado Que no me diga en la esquina, el penado, el penado Que eso a mí me mortifica, el penado, el penado Que no me diga en la esquina, el penado, el penado Que eso a mí me mortifica, el penado, el penado Que no me diga en la esquina Música Que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado, que no posee en la esquina, el venado, el venado, que eso a mi me mortifica, el venado, el venado, que no me mide en la esquina Y con esta canción, nos vamos por todo mi Amazonía, Número Oriente ¡Suscríbete al canal!